Por segundo año consecutivo, Copeagri RL llevó a cabo la celebración del Día Nacional del Café, acá en el Parque de San Isidro del General. Y este año, como parte de la programación de la Semana Cívica Cultural Generaleña, que por primera ocasión se organiza por parte de la Municipalidad de Pérez de León, conjunto con el docente presionado, don Edgar Mora. Acá, precisamente en este lugar, se hizo una demostración de la variedad de productos de la fruta, de este grano tan importante como es el café. Ustedes pueden apreciar en imágenes muchísimas actividades se desarrollaron, se dio una explicación propiamente de todo el uso que se le brinda a esta fruta del café, iniciando desde la planta, el grano y todo el proceso que se le da hasta convertirlo en refrescos y en una serie de productos adicionales. Así que eso fue parte de la actividad que se desarrolló en el Parque de San Isidro del General. Pero, ¿qué dicen los organizadores propiamente de este día? Nacional del Café. Escuchemos. Peagri quiere demostrarle a nuestra región, al país, que tenemos un arraigo histórico con la caficultura, que queremos mostrarle que a través de nuestra historia de 56 años, el café siempre ha estado presente, el café siempre ha sido un motor de desarrollo, a la cual pues tenemos que recordarle, le debemos mucho de lo que somos y hoy nuestra gran base asociativa es cafetalera. Pero nosotros queremos mostrar hoy que no solamente estamos exportando café, que estamos llegando al mercado internacional, sino que le estamos dando valor agregado a esa importante fruta que históricamente nuestros productores han desarrollado. Hoy queremos mostrarle que el valor agregado sí se puede, que a través de la innovación podemos aprovechar el máximo del valor nutricional que aporta la fruta del café. Esta es una cajuela de café, fue parte propiamente también de las explicaciones y las exhibiciones que se hicieron acá en el parque. Por esa razón en el café también resaltan este tipo de actividades que desarrolla Copeagri RL en el canto. El cultivo del café debe de llevarnos a esa conclusión de que es muy importante para la comunidad, sumamente importante para el cantón, la economía, porque es uno de los cultivos que tiene la posibilidad de permear recursos hacia la gente que verdaderamente lo necesita. Entonces es importante que actividades de este tipo se sigan realizando. Y es que también acá dentro del público, que muchísimas personas acudieron a este acto, pues nos encontramos a una de esas señoras que recuerda con muchísimo cariño cuando iban a los capitales, se levantaban muy de madrugada. Escuchemos su testimonio. Ay, nosotros entre mi esposo y los chiquitos y yo cogíamos 180, sí, siempre nos bajábamos de eso. ¿Y le gustaba recolectar café? Me encantaba coger café. Desde las 5 de la mañana ya nos levantábamos y yo les decíamos a la familia, vamos, vamos abajo, no hay tiempo que perder, el cafecito está maduro y no hay que dejarlo caer. Ah, caramba, hasta le rimó y todo. Y ahora con los años ya la gente no disfruta. Ahora lo toco el pichel. Ahora lo toco el pichel. Pero la gente no valora, ¿verdad? Una actividad tan importante. Sí, no valora, sí. No hubieras que se ganaba mucha plata ya y si no hubiera sido el café en ese tiempo uno vivía de eso. Presentaciones artísticas, degustaciones, discursos, demostraciones de todo esto hubo hoy acá en el Parque de San Isidro de El General, en la celebración de la segunda edición del Día Nacional del Café, una actividad organizada por Copeagri IRL y que se enmarca dentro de la Semana Cívica Cultural Generaleña. ¡Gracias!